Pero bueno, ¿vos has salido con la música de Medellín? Sí, gracias a Dios, he salido, bueno, creo que mi primer presentación por fuera de la ciudad fue en la Cádiz, en Capuganá. Hey mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí Huarca, su servidor. Estamos en otra entrega de fuera del track, el podcast de la música electrónica, donde la historia la están contando sus protagonistas. En esta entrega de hoy nos encontramos con un amigo, un DJ productor muy, muy calidoso en nuestra ciudad. Le queremos dar la bienvenida a Bounce, un aplauso para ellos, vamos a hacerle la ulla pues muchachos. ¿Cómo está mi negro? ¿Cómo está mi negro? Excelente, todo muy bien, gracias. Ok mi negro, bueno, vamos a empezar con esto de una. Vamos a contarle la historia desde tu perspectiva a la gente, a ver qué está pasando con nuestra llena. Entonces para empezar, vamos a hablar un poco más de ti, ¿dónde naciste? Bueno, yo soy de acá, de Medellín, Colombia. Nací en Santa Lucía, un barrio de acá de Medellín. 17 de septiembre de 1996, 26 añitos. 26 añitos bien vividos. Gracias a Dios. Eso es todo mi bro. ¿Cómo fue esa infancia de Bajano? ¿Cuál es tu nombre aquí? Bueno, mi nombre real es Emanuel Giraldo. Ok. ¿Cómo fue la infancia de Emanuel acá en Medellín? Bien, excelente. Vivo enamoradísimo de mi ciudad, muy contento, muy orgulloso de haber sido paisa, de ser colombiano. Y pues excelente, gracias a Dios. He tenido una buena familia y creo que ha sido mucho por agradecer. Ok, mi bro. Mi bro, vos te acordás cuando fue la primera vez que escuchaste música electrónica o cuál fue el primer track que vos escuchaste y vos dices, wow, esto me mueve el alma. Sí, bueno, la primera vez que yo escuché música electrónica, habían unos eventos, si no estoy malos, hacía Medellín Style y se llamaba Callejón del Tecno o Tecnito en mi barrio. Bueno, la primera vez que yo fui a uno, que conocí de música electrónica, que escuché música electrónica en vivo, fue en la cancha del Danubio, donde vivo, Santa Lucía. Era un evento gratuito, donde ingresabas pues dando donaciones de comida para animales y pues bueno, de hecho tenía 14, 15 años, era para menores por lo general. Y bueno, allí fue la primera vez que escuché en vivo de música electrónica. André Gil era el que estaba tocando, un DJ muy reconocido de acá, de la ciudad y del país. Ok, mi bro, yo también estuve en los 30 a mi barrio, en Bello. Muy bueno, bueno. En Bello, ok mi bro, bueno, ¿cómo fue ese aprendizaje a la hora de ser DJ? ¿Vos estudiaste en alguna parte, tuviste algún mentor o vos mismo con las herramientas que teníamos a la mano empezaste a aprender? Bueno, cuando yo, lo que te comentaba ahora, cuando yo escuché por primera música electrónica, me llamó mucho la atención. Luego de un tiempo, digamos que estuve alejado de un tiempo de la música en general, de la fiesta, de los eventos, de todo. Digamos que estaba pues juicioso y luego de eso que volví a los eventos, ya sentí pues como me comencé a identificar y saber realmente qué era lo que yo quería en mi vida. En este caso de ser DJ y de ser productor. Ok, mi bro. Bueno, entonces, ¿qué había antes en la vida de Emanuel, antes de la música o vos ibas a estudiar otra cosa o desde el inicio, desde esos eventos vos dices, no, yo no voy a estudiar una carrera tradicional, sino que me voy a meter, es de lleno a esto. Siempre me gustó la música, la verdad me he considerado una persona muy melómano. Bueno, sea hubiese sido electrónica o no, siempre en mí estuvo estudiar, aprender y todo lo relacionado que tiene que ver con la música. Ok, Maggi, ¿cuáles fueron esas influencias a la hora de meterte en la música y cómo son esas influencias a la hora de producir o mezclar en vivo? Bueno, a ver, esto todo ha cambiado. En el momento en que yo comencé la música electrónica o que comencé a ir a los raves, a las fiestas, digamos que en ese entonces, acá en Medellín y en Colombia, predominaba el tecno y el mínima. En ese entonces era una persona muy tecnera, muy minimalera, que me gustaba mucho y que de hecho tengo ciertas influencias y referentes en cuanto a eso. Con el pasar de los años, acá la cena en Medellín, en Colombia, ha evolucionado mucho. Aún prevalece el tecno, aún prevalece el mínima, pero ya hay tendencias en este momento que están más pegadas, como el tech house, el mínima, el deep, el deep tech, y progressive también. Entonces, a ver, digamos que a la hora de Raver me influenciara más en el tecno, en el mínima, que por lo general eran las fiestas que habían siempre en Medellín y los festivales. Marjaol, Carilequebus, Matador, Paco Zuna, Rich House, Geyser, Hobo y una cantidad de muy buenos artistas. Ya ahora con el paso del tiempo que ha evolucionado tanto la cena, digamos que ya no desde la perspectiva como Raver, sino como DJ y productor, puedo decir que ya tengo otros referentes a la hora de yo mostrar mi música, ya que es una línea, digamos, algo diferente a lo que escuchaba como Raver, ahora lo que hago como DJ. Por lo general mi línea como DJ es más tech house y minimal, deep tech, y bueno, ya mis referentes ahora han variado, es decir, te puedo nombrar algunos, Tommy Cage, Iglesias. Pedro Vasconcelos también. Pedro Vasconcelos también, un gran amigo de la casa que lo estimamos bastante y ya ha estado aquí en Moderna con nosotros. Ok. Tengo buenos referentes como productores y también tengo otros buenos referentes como DJ que independiente de la línea que tocan, los admiro por su trabajo como DJ. En este caso, Josep Capriati, para mí es uno de los DJs que más admiro, me parece que tiene una técnica impecable para mezclar. Paco Zuna también es un referente como DJ y como productores pues ya te nombra algunos y podría nombrarte muchísimos más que la mayoría han hecho parte de este proyecto en Moderna, que ya les vamos a comentar sobre eso. Ok. Y que los hemos tenido acá y nos han compartido su música. Ok, mi bro. Mi bro, bueno, Bounce. Bounce. ¿Qué significa Bounce? Contale a la gente. Bueno. Bounce, si vamos a la traducción de Bounce, traduciría rebote, ¿cierto? Ok. Puede ser algo que está aliado a la música, claro, en la producción, a la hora de la puesta en la escena, todo. A la hora de uno escoger un nombre de estos como artista, hay que mirar varios factores. Por ejemplo, uno, primeramente que el nombre te guste a vos, que es lo principal. Dos, que trate de ser un nombre muy común y que esté ligado a la música, en este caso a la música electrónica. Y tres, que sea un nombre particular, sea por la gramática o por el nombre como tal. De que yo a la hora de escoger Bounce me fijé en todo esto y tenía otra cantidad de propuestas más y de ideas. Pero descartando, esta fue la mejor, ya que es muy importante esto incluso para los DJs y las personas que están comenzando y que están buscando poner su nombre, que busques en Google el nombre que te gusta y mires si hay muchos DJs u otras personas que tengan tu mismo nombre, ya que si tu nombre es más particular, a la hora de que te puedan buscar va a ser más fácil, ya que tu nombre va a ser más único. Ok, miro. Miro, bueno, ya que estamos adentrándonos pues en toda tu carrera, antes de iniciar la carrera, cuando vos dices, bueno, yo ya me voy a meter desde el fondo a ser DJ y productor, yo ya quiero ser parte de la escena. ¿Cómo fue ese apoyo o cómo fue la percepción desde tu casa, tus padres, tu familia? ¿Hubo un apoyo positivo al principio, negativo? Cuéntanos cómo fue ese apoyo. Bueno, el apoyo en mi casa al principio no fue el mejor. ¿Por qué? Porque no hay que desconocer que el ambiente de la música electrónica es un ambiente que está... Estigmatizado. Estigmatizado por las drogas, por el consumo de alcohol. Y porque es lo primero que piensa cualquier persona, adulta o mayor, que en una fiesta de música electrónica todo el mundo va a consumir drogas. De hecho, mi mamá era una de las que tenía un tabú y una cosa que decía que hasta el agua que le vendían a vos en una fiesta que ya tenía droga. ¿Eso está envenenado el agua? Sí, exacto. Entonces, digamos que nunca estuve de acuerdo con eso y cuando yo le nombraba que quería ser DJ o que quería estar en la música, tampoco me mataba los ánimos, ¿por qué no? Pero tampoco me decía como, bueno, yo te voy a apoyar, dale, no, porque ya no quería por lo general que estuviera en ese ambiente. Pero pues cuando a vos algo te gusta, te apasiona, está por encima de cualquier cosa. Ok, mi bro. Bueno, ya que estamos empezando, puedes hablar de tus inicios en la carrera. ¿Cuál fue la primera persona, ese primer promotor o esa primera discoteca que te dio la verde, la primera oportunidad para vos presentarte como dice y como tal? Bueno, cuando yo comencé como DJ a tocar, por lo general era más en eventos privados, fincas, ya que era pues donde estaba con el público de confianza mío, donde yo creía que me podía desarrollar mejor, sin que el miedo limitara mi creatividad a la hora de mezclar, a la hora de tocar. Y ya la primera vez que yo toqué en público, en un evento, en discoteca, fue en Views Club. Ok. Y que vivo eternamente agradecido con ellos por eso, fue el primer club que me abrió las puertas acá en la ciudad de Medellín. De H. Moon, me invitó a tocar y me sentí muy bien. Para haber sido la primera vez, tuvo que haber sucedido así y salió excelente, no pudo haber salido de una mejor manera. Y la verdad es que ese momento ratifiqué que eso era lo mío, a lo que yo me quería dedicar. Confirmación. Exacto. Confirmé que era lo mío y fue una gran oportunidad. Vivo eternamente agradecido con todos ellos y con el equipo de Views que me abrió las puertas por primera vez acá en la ciudad. Que miedo. Miro, bueno, vos tenés alguna anécdota positiva y negativa una vez empezaste a tocarte a los diferentes clubs? Como que, uy, guau, está muy... O, guau, qué noche tan especial, qué noche tan bacana. Bueno, a ver, positivas muchas. Yo pienso que todas las anécdotas positivas son desde una felicitación, desde alguien que te ofrece algo en agradecimiento porque le gustó tu presentación. O en alguien que te pidió una foto, te grabó un video, te hizo una historia porque se identificó con tu música. O te da un buen, o te da un muy buen consejo de lo que acaba de escuchar o una muy buena opinión. Bueno, si de las malas, creería que me han pasado dos, hay una que prefiero omitir. Ok. Y la otra, así se las voy a contar. Una vez, de hecho no fue hace mucho, estaba tocando acá en el club y había mucha gente. Estaba lleno, todo estaba perfecto. No sé por qué de un momento a otro, si era la vibración o qué, se comenzó a tildar el sonido. Entonces, no fue ni siquiera que se pausó para volver a empezar, no. La canción tarareaba, se paraba, se paraba y comenzaba a sonar feo, y comenzaba a sonar feo, comenzaba a sonar feo. Inmediatamente lo que hice fue conectar todo, a ver si había algo que me estaba conectando bien. No me explico por qué no funcionó. Bueno, gracias a Dios me faltaban solo dos canciones para 10 minutos para terminar el set. Entonces, digamos que el DJ que seguía después de mí pudo conectar la memoria. Y bueno, pudo seguir la presentación. Son momentos incómodos porque a la hora de uno hacer una presentación, uno quiere que todo salga bien. Y yo preparo siempre antes de una presentación un set y quiero que todo salga al pelo, que todo salga lo mejor. Pero son accidentes que pasan, que le pasan desde el que está comenzando hasta el DJ top más grande del mundo. Porque son aparatos que en cualquier momento pueden fallar y pueden no dar respuesta. Claro. Bro, ¿vos se consideras una persona religiosa o qué? Bueno, sí, soy muy creyente de lo espiritual. Ahora no creo tanto en religiones, pero sí he sido una persona mucho de fe, mucho de devoción, muy creyente en Dios. Ok. Y es bien. ¿Vos tenés algún ritual antes de tocar? Bueno, ritual no, no tengo ningún ritual. Pero siempre antes de cada presentación, sí me encomiendo a Dios que Él permita que todo salga de la manera en que deba salir. Sea bien o mal, que si así salió es porque Dios la vida permitió que así fuera. Para enseñarme algo, para corregir algo o para agradecer algo. Ok, mi bro, mi bro, bueno, pasando más al relacionamiento que tú tienes dentro de la escena, ¿cómo se da esa conexión que los hemos visto en muchas fiestas de Clodo de hoy vos, tocando en Back to Back? Bueno, Clodo es un gran amigo que tengo gracias a la música, a Clodo lo conocí por medio de la música. Y bueno, coincidimos en muchas cosas, tanto en gustos musicales, como en ganas, en proyección. Y de hecho, un saludo para Clodo. Un saludo para el Clodo. Y bueno, pienso que la música con Él, las veces que hemos tocado juntos, todo ha fluido bien, ha fluido muy bien, ya que compartimos una línea musical similar, teniendo Él pues su gusto y yo el mío. Pero por la confianza, el tipo de relación que hay, las veces que lo hemos hecho, ha salido muy bien. Y es una persona pues que estimo, que también me ha enseñado muchísimo, porque yo de todas las personas tengo algo para aprender, desde el que lleva 15, 20 años en la escena, desde el que lleva 2, 3, 5 meses. Ok, ok, miro. Miro, bueno, vos has salido con la música de Medellín. Sí, gracias a Dios. He salido, bueno, creo que mi primer presentación por fuera de la ciudad fue en Acandí, en Capurganá. Una experiencia muy bacana, me ayudó muchísimo en mi proceso como DJ, fue algo que me lo disfruté. También he tenido la oportunidad de tocar en lugares como Cartagena, como Barranquilla, que sin duda también es algo muy bonito, vos poder brindar tu música, compartirla en otros lugares, que la gente responda o que a vos te quieran y te llamen por eso. Pienso que es una satisfacción muy grande para mí y para cualquier DJ que le apasiona esto. Qué broma, Guillo. Guillo, una pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor festival de música electrónica al cual tú has asistido, pero como Raver, ya desde la otra perspectiva, desde la asistente? Bueno, como Raver yo creo que el primer festival que yo fui de música electrónica para mí ha sido el mejor y creo que no se me va a olvidar, exactamente fue un Freedom, el Freedom 2014. Escuché Matador, Paco Zuna, Alexi Delano, sin duda me marcó la vida, me rectificó que la música era lo mío, en lo que yo debía y quería estar como Raver. Ok, bueno, ¿y cuál ha sido esa mejor experiencia como DJ? Ahora es que vos digas, guau, el público me la dio, me sentí muy bien, conectamos. Bueno, como DJ, viviéndolo desde la perspectiva de un festival como DJ, yo creo que fue el Buena Vida 2019. En el Buena Vida de 2019, como DJ, fue un festival que me impactó mucho, todas las presentaciones que escuché fueron excelentes, la música, de hecho, lo que te explicaba ahora, cuando yo comencé en la música electrónica, yo era muy tecno, que era lo que predominaba, del 2018, 2019 para acá, debido a estos festivales y todo, y ya que empecé a materializar lo de DJ, comencé a tomar todas las influencias del Tech House, y lo tomé y de hecho es lo que toco ahora, es Tech House. Entonces, como DJ, yo creo que el Buena Vida del 2019 ha sido uno de los festivales que más me ha marcado y el cual me ha enseñado muchísimo. Bueno, y ya tú en el pool, ¿cómo te has sentido o en cuál fiesta te has sentido como la súper acogida del público? Como que, guau, me paré a tocar y se conectaron durísimo conmigo, muy fuerte. Bueno, por lo general, el público acá de Medellín es un público muy bueno, un público que siempre apoya, que está dispuesto a bailar, conecta con vos, te apoya desde un aplauso hasta un silbido, una historia, que me haya sentido muy cómodo tocando y que diga que probablemente ha sido de las veces que uno como DJ y todos los que están viendo también les ha pasado, como que dice, bueno, uno siempre trata a lo mejor de uno, hay veces que las cosas fluyen y salen perfecto, como hay veces que, bueno, no salen tan bien. Pero así de esos seres que yo diga que, uy, me encantó la música, que me tiré, la conexión del público y que vi reflejado todo ese trabajo, yo creo que fue el día de mi cumpleaños. Fue un evento en septiembre con Nacho Escopa. Nacho Escopa. Sentí que salieron muy, muy bien las cosas y también la primera vez que toqué en Barranquilla sentí mucho la conexión del público, veía a la gente muy conectada con la música, recibí muchos mensajes de agradecimiento, mucha gente que quedó muy satisfecha con el trabajo que había hecho como DJ. ¿A ti con quién te gustaría compartir el podcast? Bueno, gracias a que existe Moderna, he tenido la posibilidad de compartir con muchos productores, DJs, artistas que lleven 5, lleven 4, lleven 10, lleven 12, lleven 15 años, los mido más por su talento que por su trayectoria y por cómo me gusta. Gracias a Moderna he tenido la posibilidad de compartir con varios referentes, como te lo expresaba ahora, ha sido Tommy Cage, Nacho Escopa, Pedro, que también es un muy buen DJ y una cantidad de artistas más, pues que yo más adelante y que quisiera o que anhelara presentarme, por ejemplo, con Josep Capriati, que es para mí un ídolo en cuanto a esto de la música, lo admiro demasiado y probablemente yo sé que se va a dar la oportunidad más grande de poder compartir cabina con él y con muchos más artistas que admiro. Así va a ser mi bro. Bueno, y ya que estamos hablando de Moderna, que ya vamos a poder hablar de ella, pero que había antes de Moderna, estábamos hablando tras de cámara, que existía como un movimiento que se llamaba Tecno Friends. Ajá. Cuéntanos más de él. Bueno, nosotros hemos sido un grupo de amigos, ya tenemos tiempito, bastantes años juntos y que de hecho ese grupo lo ha permanecido unido, es la música, en que nos hemos identificado en música, en gustos, probablemente los que nos han visto por ahí en las fiestas han visto todo el convicto que somos y gracias a eso decidimos sacar un colectivo que se llamaba Tecno Friends Medellín. Queríamos brindar algo diferente musicalmente, también vimos que éramos y somos un combo muy grande que dijimos, bueno, listo, si podemos, estamos apoyando otras marcas, muchos DJs, ¿por qué no empezar a ofrecer también lo de nosotros? Tenemos el apoyo, tenemos todas las herramientas, vamos a hacerlo y se creó. De hecho, pudimos presentar varios eventos acá en la ciudad de Medellín, en varios clubes de acá de la ciudad y también eventos como privados, en fincas. Bueno, de ahí se comenzó a materializar como lo que queríamos trabajar y lo que queríamos hacer. Ok. Luego de eso llegó ya la opción de Moderna, gracias a otras personas como Brian, como Claude, como Angelo, pudimos pues armar ese equipo y materializar este sueño, porque créanme que Moderna ha sido un sueño, algo que le apostamos, que nos tiramos y que gracias a Dios pues se han visto reflejados los resultados, el club ha respondido muy bien, el público ha respondido muy bien y bueno, desde entonces ya Moderna digamos que se robó la atención y todo el enfoque que necesitábamos, que necesitaba de nosotros, entonces decidimos no continuar con la marca Tecnofres Medellín. También tiene que ver lo que te explicaba antes, del 2017-18 para atrás éramos muy tecneros, entonces el mismo nombre lo puede decir Tecnofres Medellín. Y bueno, y ya como DJ, ya del 2018-19, ya como DJ que comienza y bueno, pero es que yo toco este Tech House, Clodo toca Tech House y ya la mayoría nos gusta, es el Tech House, entonces digamos, bueno, vamos a hacer algo más coherente a esto. Entonces decidimos dejar Tecnofres la marca a un lado, continuamos pues con la misma ilusión, con las mismas ganas todo, pero ya ahora en este proyecto llamado Moderna. ¿Cómo surge esa idea pues de pasar ya de, con base en lo que nos estás contando, ¿cuándo se da el paso de definitivo, bueno, vamos a iniciar con Moderna, vamos a hacerlo real? Bueno, yo pienso que fue a comienzos del COVID cuando, cuando nosotros, bueno, teníamos siempre la ilusión como, eh, qué bueno tener un club, tenemos muchos contactos, somos amigos de muchos de acá de la escena, eh, tenemos muy buenas herramientas para crear un club y ofrecer lo nuestro, porque si vos analizas todos los clubes, sí, todos son de música electrónica, pero todos tienen algo distinto por ofrecer, y si vos vas a una fiesta a Salón Amador, te vas a sentir diferente, si vas a una fiesta a Sonorama, también te vas a sentir muy bien, pero diferente, si vas a Views, también te vas a sentir muy bien diferente, todos tienen algo bueno por ofrecer y por lo cual se identifican, entonces nosotros sabíamos que teníamos algo bueno por aportar en cuanto línea, gusto musical, y de ahí decidimos, bueno, como vamos a crear el club, sería una muy buena idea, y comenzamos pues como con esa proyección, por medio pues de Brian llegaron como las herramientas de que se nos dio, se nos dio todo para poder hacerlo, y bueno, en medio de la pandemia, dijimos como bueno, listo, ya está el proyecto, se dieron todas las herramientas, todo para hacerlo, vamos a trabajarle, y en medio del COVID, comenzamos a trabajarle duro a todo este club, y pues bueno, ya llevamos ocho meses, y la verdad es que el público, la escena, ha respondido muy, muy, muy bien. Estamos viviendo, Maggi, para la gente que no sabe, cuál fue la inauguración, la unidad que DJs trajeron, para Moderna, ¿cómo fue eso? Bueno, la inauguración de Moderna, fue con Tommy Cage, dos muy buenos productores, referentes también para nosotros. ¿Ellos son de dónde? Bueno, normalmente viven en Alemania, pero, sí, podría decir que son alemanes. Ok. En la inauguración, bueno, todo el mundo pensaba, por ejemplo, bueno, es una inauguración de un club, pensamos, por ejemplo, algunas opciones, Cuartero, Dennis Cruz, es gente que ya conoce, que nos va a garantizar, de que va a ser una muy buena inauguración, pero, también, a la hora de crear Moderna, también pensamos, bueno, pero es que si con Moderna, queremos transmitir, un concepto, diferente de música, electrónica, queremos brindar, nuestra línea, o al menos la línea, que yo, como DJ, toco, y que como productor, produzco, entonces, dijimos, bueno, no, vamos a arriesgárnosla, y vamos a traer a Tommy Cash, que en ese entonces, eran los referentes, más grandes para mí, para Chloe, pues bueno, para los que estábamos acá, entonces, decidimos a jugárnosla con Tommy Cash, fue la primera vez, que vinieron a Colombia, a Medellín, y la verdad, es que fue un éxito, diría que, no sé si por haber sido la inauguración, de las mejores, quizás si no ha sido la mejor fiesta, que hemos tenido en Moderna, tanto musical, en energía, como se siente el público, con la satisfacción, con la alegría, que se fue la gente, está la hora, que muchísima gente, me pregunta, y me dice que, que no olvidan ese día, que fue épico. Genial, yo me acuerdo de ese día, eso fue muy duro, miro, bueno, cómo se hace la colaboración, con Cuarzo, para salir en el Cuarzo Live Set, número 7, cómo fue la experiencia, de trabajar con los muchachos de Cuarzo, bueno, Cuarzo, es sin duda una gran marca, que, le están invirtiendo, y apostando muchísimo, a todo esto, de los medios, y la música electrónica, está constituida por amigos, por voz, por Magic, y por todo el equipo, pues de Cuarzo, que son compañeros, y amigos también, que, antes incluso, de este proyecto, llamado Cuarzo, los conocíamos, y bueno, debido a esa relación, también a que, le están apostando, y creen también, vienen esta línea, les gusta también esta línea, que nosotros transmitimos, y queremos mostrar con Moderna, se comenzaron a hacer, digamos que, alianzas, es decir, bueno, y vos sos testigo de eso, de que, por ejemplo, bueno, nos vamos a traer tal día, y listo, a Cuarzo también le gusta así, y entonces, después de que se presenta en Moderna, miramos a ver si podemos grabar un video set, hablemos con él, y bueno, por medio de eso, se pudo grabar el video set, con varios artistas, como lo ha sido, Nacho Escopa, Pedro Vasconcelos, y pues bueno, en esa oportunidad, siempre, Cuarzo grababa, el internacional, y un local, en este caso, lo compartí con Nacho Escopa, grabamos un video set, en Oriente, fue sin duda una gran experiencia, ya que fue mi primer video set, en YouTube, por lo general tengo sets, pero no video sets, me lo disfruté bastante, ha gustado muchísimo, y fue una muy buena experiencia, la verdad. Para las personas que no hablan visto, los invitamos a que vayan, y lo vean, listo, mi bro, ¿cómo fue entonces, ya pasando a mezcla, pinchar en el booth, todas las cosas, ¿cómo fue la experiencia de trabajar ya ahora, como productor? En el EP Infinity, con Juan Draxer. Bueno, Draxer también un gran amigo, lo conocí también en todo este cuento, de la música electrónica, y pues bueno, él es una persona también, que trabaja muchísimo, me consta que es una persona, que vive muy pegado, aprendiendo de la producción, aprende de todos los artistas, y que por medio de esta línea, que estamos transmitiendo en Moderna, él llegó aquí, y se ha vuelto pues un gran amigo, tanto de nosotros, como de acá del club, comenzamos a trabajar, bueno, él tiene algo bueno por ofrecer, tiene muy buen conocimiento en producción, experiencia, y pues yo sentía que yo también tenía algo para aportar desde mi gusto, desde mi perspectiva, entonces comenzamos a trabajar, y bueno, y si le agregamos esto, y si le dejamos esto, te gustó esto, a mí me gustó esto, vamos a incluirle esto, entonces fue algo que se trajo muy en conjunto, y que pues para decir mi primer EP, en conjunto con él, la verdad es que me ha gustado muchísimo, muy buenos tracks, y que aún todavía sigo pinchando, que la gente ha respondido muy bien, y que gente de afuera los conoce, entonces, siendo ha sido muy 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 bueno. ¿Y de nuestra ciudad, o de otra ciudad, o de otro país, quiere pinchar tu música, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, normalmente las personas que siguen tu música, que están con vos, que siguen en redes, probablemente están enterados siempre de la música que sacas, o entonces en este caso... O sea, es fácil, llega, vamos, me gustó tal tema, ¿podríamos hacerlo? Bueno, a la hora de pincharlo, más que todo, bueno, están las plataformas digitales, que es una muy buena manera de usted apoyar al productor, que es comprando la música, normalmente, a mí cualquier DJ de acá, y me dice, y me gustó ese track, yo soy de los primeros que le digo, si es mío, yo le digo, ah, tómese lo regalo, para que lo pinches, porque eso también, vas a ayudar a regar mi música, y también estoy agradecido que estés interesado en mi música, también como te la regalo, te digo, así lo tengas, una buena manera de apoyar es, compra la música, aún así lo tengas, compra lo que es una buena manera de apoyar al artista, de apoyar al sello, de apoyar a la izquierda, de apoyar a la plataforma, y de apoyar en general lo que es la escena. Ok, mi bro, mi bro, ya que vos sos socio, residente de Moderna, ¿cómo es el manejo que le das a los nuevos talentos? Sabemos que aquí en Medellín, es como una capital, en estos momentos mundiales, de música electrónica, y de eventos, porque cada ocho días, traen DJs internacionales de talla, y el talento local, pues no se queda atrás, aquí hay unos muy duros, muy, muy duros, entonces, ¿cómo es esa experiencia, pues que manejas esto acá, para darle la oportunidad, a los nuevos DJs, a los nuevos talentos, tienen oportunidad de venir a tocar a Moderna, ¿cómo es eso? Cuéntanosnos de eso. Claro, bueno, a ver, por lo general, yo en Moderna, ningún DJ puede decir que, acá se le han cerrado las puertas, absolutamente a nadie, las personas que, han expresado que quieren tocar, yo soy uno de los primeros que les digo, independiente, de analizar otras cosas, de trasfondo, voy más a, me interesa más la música, entonces, yo no le digo, ah no, no es la línea, ah no, es que vos perteneces a, ah no, no, yo lo que digo es, listo, mándeme un set, mándeme un set reciente, de lo que estás tocando, yo lo escucho, y si es con, va con la línea del club, algo con lo que queremos transmitir, de una, yo tengo la oportunidad, así, así no tengas la trayectoria más grande, así no hayas tocado, Moderna se ha prestado, para hacer el debut, de nuevos talentos, entonces, yo pienso que, a muchos, quizás a la mayoría, casi todos, se le da la oportunidad, que pasa, también, en este momento, Medellín, Colombia, estamos en, en un apogeo, donde hay muchos digis, que, desde mi punto de vista, para mí es bueno, primero, porque, directa o indirectamente, eso hace crecer la escena, segundo, al haber tanta competencia, hace que todo sea más exigido, y que realmente, vos te tengas que esforzar, para sobresalir, en medio de tanto talento, porque, acá hay excelentes digis, acá, estamos, llenos de talento, entonces, debido, pues también a todo eso, decidimos, como bueno, nosotros, acá en el club, sacamos convocatorias, por lo general, una vez al mes, sacamos convocatorias, de nuevos talentos, tanto en Tech House, como, como en Tecno, donde, la persona que quiere, el de este nuevo talento, esa persona que quiere, tocar, hacer su debut en el club, manda un set, los escuchamos, y bueno, escogemos por lo general, cinco o seis, de los que más nos hayan gustado, o creemos que, que se identifican más, con, con Moderna, y de hecho, por lo general, es un evento, que se hace siempre gratuito, para que, esos nuevos talentos, puedan invitar, todas las personas, que los vayan a escuchar, por primera vez, y que no se tengan que ver limitados, porque no tienen, pon cover, o por esto, o lo otro, no, es de nuevos talentos, y pues, que en cualquier DJ, en su primera presentación, quiere que lo apoye su familia, y es, exacto, y es algo muy bonito, porque de hecho, en los nuevos talentos, hemos visto, que vienen los papás, que vienen los primos, que vienen los hermanos, que vienen, y es algo muy bonito, porque es, es apoyo, y es motivación, para la persona, que está, que está comenzando, en este año. Yo creo que entonces, mira, que desde que nosotros, empezamos pues, en el movimiento, hace rato, la evolución, que ha tenido, la escena, es como que, medio, medio, ha bajado, su estigmatización, porque me estás contando, que vienen los papás, los primos, los hermanos, los hermanos, no hizo esa evolución, de la escena. Sí, ya ha dejado, de ser mucho más, un tabú, porque, la música electrónica, es un género, que ahora está, muy en tendencia, es decir, antes, digamos que la música electrónica, la escuchaban, por lo general, unos cuantos, y ahora no, ya es un género, muy abierto, ya es mucho más común, de hecho, si vos analizabas, cuatro, cinco años atrás, eran muy pocos, los clubes, de música electrónica, que habían acá, y ahora pueden haber cinco, seis o más. Sí, hay más. Entonces, yo pienso que ha evolucionado, ha pegado mucho la música electrónica, acá en Medellín, en Colombia, y eso ha hecho parte, de que las personas, se tomen el tiempo de conocerla, de conocer mejor, de que más allá de un tabú, que de drogas, hay un sentimiento, una pasión. Una industria que da trabajo. Exacto, que da trabajo, y que alimenta la pasión de muchísimos, que es todo esto llamado música. Ok, miro, vos qué pensás, ya ahora como para medio de error, qué pensás de esa mezcla, que muchos de los artistas internacionales, han estado viendo, como, quieren mezclar el nervio humano, con la electrónica, vos qué opinas, en tu opinión personal, en mi opinión personal, normal, es decir cualquier cosa. sí, hay trabajos muy buenos, que se dan en esa mezcla de vocales, de ritmos, de música electrónica, con unas bases tecno, con tech house, yo como DJ, por lo general, no suelo tocar mucho de esto, no es de mi preferencia tampoco, pero el hecho de que no sea total de mi agrado, de mi gusto, y que no sea de mi preferencia, no quiere decir que está mal, para nada, está muy bien, y he visto DJs tocando música, y que tienen el público arriba, salen contentos, entonces, de hecho eso es lo bueno de la música, la diversidad que hay, que hay gustos para todos, y Medellín y Colombia, sí que sabe de eso, acá, desde el evento más tecno, hasta el evento más house, hasta, siempre uno ve apoyo del público, y como te digo, acá hay mucho talento, entonces, por lo general, la gente siempre disfruta de eso. Qué duro mi bro, qué es lo próximo que viene para Bounce, como productor, y como DJ, y para Moderna, pues también. Bueno, sí, tengo mucha proyección, tanto como DJ, como productor, digamos pues que ahora, el hecho de estar acá, en este proyecto, digamos que, va muy pegado, Moderna de Bounce, es decir, el club también, somos un club nuevo, llevamos ocho meses, entonces, que requiere de mucho esfuerzo, de mucha atención, y de mucho tiempo, claro, entonces, la proyección ha sido tanto, como para Bounce, como DJ, como productor, también como para el club, ya que, la línea que nosotros tocamos, producimos, es la línea que queremos transmitir, por medio del club, del club, y, ha sido muy gratificante, porque hemos notado, muchos DJ, muchos nuevos talentos, que se han sumado a eso, que vos ves, que escucharon esa línea, o escucharon a estos DJs, por primera vez, y ya vos los ves, en la presentación que tienen, a los ocho días, ya están tirando, una cantidad de música, de esa línea, y es lo que hemos querido, siempre con Moderna, Moderna, lo que te explicaba, en un principio, cuando lo creamos, dijimos, bueno, vamos a hacer un club, también de música electrónica, como ya muchos que hay, pero, tenemos que hacerlo notar, diferenciar, brindar lo de nosotros, y de hecho, si vos analizas, Moderna, en estos ocho meses, de unos, aproximadamente, 15, 20 internacionales, que han venido al club, el 85, el 90%, han sido por primera vez, en Medellín, incluso en Colombia, y, ¿qué es lo bueno de todo esto? El ver que le estamos apostando a algo, y ver que el público, la gente está respondiendo, que se está creando una comunidad, por medio de esa línea, y, y que es algo, pues, que ha sido gratificante en el proceso, y que seguimos, y le vamos a seguir apostando, a todo este proyecto, y a toda esta línea, tanto Moderna, como club, de ofrecer, buenos artistas, de ofrecer, música, muy vanguardista, también, yo, como vamos, exponer esa música, como DJ, y de crearla como productor. ¿Hay algún proyecto en camino, o en construcción, para los próximos meses, o para la, para el otro año, como vos, como productor? Sí, claro, tengo muchos sellos pendientes, en los que quiero salir, en los que vos probablemente pueda estar, porque, gracias a Dios, pues, cuando vos te esforzás, cuando vos estás, y se dan las relaciones, también se da la posibilidad, de que puedas, hacer parte, de, de todo esto, entonces, pienso que se viene, un gran año, tanto, para mi persona. Ok, miro, miro, vos que les dirías a esas personas, a esos pelados, que apenas están empezando, que de alguna u otra forma, quieran pertenecer, a la industria, no necesariamente ser, DJs, productores, sino de alguna u otra forma, también hacer parte, de la industria, como promotores, dueños de clubes, managers, entre otros. Lo primordial, para mí, cualquier persona, que esté comenzando, en este medio, lo primordial, es que, esté seguro, de lo que está haciendo, y apasiona, que es a lo que te quieres dedicar, que no va a ser por un interés, eso va a llegar después, pero, que sea más, porque es lo que te apasiona, lo que quieres hacer, no va a desfallecer, la constancia en esto, es muy importante, porque van a haber buenos momentos, van a haber momentos no tan buenos, entonces, la constancia, para mí, es primordial, y por último, la autenticidad, ser auténtico, ser el a tu gusto, a tus creencias, a lo que vos quieres transmitir, ya que, si vos sos auténtico, vos vas a poder transmitir, lo tuyo, con confianza, y al vos transmitir, lo tuyo, con confianza, toda esa energía, se va a ver reflejado, en los resultados, tanto de tu música, de tus proyectos, de tus trabajos, claro mi bro, mi bro, y bueno, para terminar, tenemos unos regalos, por parte de nuestros patrocinadores, entonces, vamos a empezar, con Silent Smoke, marca de vaporizadores, con mucho cariño mi bro, eso es para ti, y, muchísimas gracias, que buen detalle, y bueno, ahora vamos a poder, y ya van a traer, el otro regalo, de parte de una de las marcas, que va a marcar tendencia, aquí, en cuanto a la ropa, se llama, back to back, entonces, me la pones por favor, si esto es YouTube, aquí, rompemos siempre muchachos, eso es todo, hey, ya saben mi gente, pendientes, para la próxima entrega, de fuera del track, episodio 4, con nuestro amigo, Bounce, entonces, esperen muy pronto, y, vengan, le entregamos, el regalo mi bro, ese es otro regalo papi, con mucho cariño, muchísimas gracias, verdad, está muy bonito, y que bueno, poder ver que, en todo esto, de la industria musical, no, no es solo música, mira que también, se presta, para muchas cosas, desde moda, desde medios, todo, todo, ok, mi gente, eso fue fuera del track, vamos a darle un fuerte aplauso, a Bounce, muchas gracias, chicos.